¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de esta serie de vídeos que vamos a hacer sobre Facebook. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este vídeo les voy a enseñar a activar y desactivar el modo oscuro, también se le conoce como modo noche o dark mode. Vamos a ver cómo se hace en computadora y en el celular, son pasos bastante simples así que este tutorial no debe durar mucho, vamos a empezar entonces y en primer lugar vamos a ver cómo se hace desde una computadora, como pueden ver estoy trabajando aquí con la cuenta que hemos creado en los anteriores vídeos, les invito a verlos para que sigan en orden esta secuencia de Facebook y no se pierdan en alguno de estos tutoriales de acuerdo pueden ver los capítulos las clases los tutoriales en la descripción de este vídeo, entonces qué hacemos para activar el modo oscuro simplemente tenemos que irnos a nuestro perfil acá en nuestra foto en la parte superior derecha hacemos un clic y luego nos vamos a donde dice pantalla y accesibilidad desde aquí como pueden ver rápido y fácil podemos activar o desactivar el modo oscuro hacemos un clic en activado y de esta manera ya tenemos a nuestro Facebook con el modo oscuro activado de acuerdo tan simple como eso ahora todas las opciones incluso messenger van a estar con el modo oscuro de Facebook de acuerdo tal como ustedes pueden observar muy bien vamos entonces a ver cómo se hace desde el celular y bueno como pueden observar estoy en mi celular en mi facebook es un celular android pero también funciona para ios las opciones están casi en el mismo lugar solo que android está por la parte superior y en ios en iphone está en la parte inferior de acuerdo y no se preocupen si esta interfaz se ve un poquito diferente a la suya como mencioné en anteriores vídeos hay muchísimas versiones de facebook corriendo actualmente y que no te extrañe que esta versión que tú estás viendo sea diferente a la tuya hay muchísimas y cada persona puede que tenga incluso una versión diferente a la que tú estás viendo entonces lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra foto de perfil y desde acá vamos a bajar hasta el último lo que bajamos hasta donde dice modo oscuro tal como pueden ver está bastante accesible hacemos un toque en modo oscuro y desde aquí podemos activar o desactivar este modo tal como ustedes pueden observar ok y ya está ya tengo mi facebook en modo oscuro y todas las publicaciones todos los grupos todo va a estar en ese modo tal como ustedes pueden observar incluyendo nuestro grupo de excel que por cierto es el grupo de excel más grande en habla hispana donde vas a poder plantear tus preguntas referentes a excel y muchos profesionales de la comunidad te van a ayudar aprovecho este vídeo tan cortito para invitarte a unirte al grupo y bueno eso sería todo por este vídeo como vieron es bastante simple bastante rápido pero me lo han estado preguntando bastante así que bueno por mí eso ha sido todo nos vemos en un siguiente tutorial aquí en su canal el diotec hasta pronto